Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos Cuando oren, no hablen mucho como hacen los paganos Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados No hagan como ellos, porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta antes de que se lo pidan Ustedes oren de esta manera Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal Si perdonan sus faltas a los demás El Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes Pero si no perdonan a los demás Tampoco el Padre los perdonará a ustedes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, entonces nosotros estamos con este evangelio tan hermoso de San Mateo Aquí estamos llegando al capítulo 6 Siempre estamos dentro de las propuestas de la bienaventuranza Pero cuando estamos hablando bienaventuranzas Estamos hablando del macarios, se dice en griego A macarios se dice, ustedes tienen que ser felices, felices Hay luego algunas traducciones que dicen felices Otros dicen bienaventurados Otros dicen dichosos, verdad Es decir, el macarios quiere decir O sea, es la realización y la planificación ¿Quiénes van a ser los felices? Y justamente van a ser felices aquellos que se ponen a vivir las propuestas del evangelio Lo que el Señor nos está pidiendo y lo que el Señor nos está diciendo Que tenemos que caminar así con nuestra propia vida Hoy el Señor en esta bienaventuranza nos enseña a rezar Cuando ustedes recen, no hablen mucho Primera cosa vamos a ver Como algunos carismas, está bien Oigo de todo, pero el Señor dice Que si practicamos esas cosas También tenemos que ir a lo esencial y lo fundamental Aquí no es simplemente el hablar mucho El hablar mucho Algunos piensan, verdad Que porque uno está hablando Porque está diciendo tantas cosas ahí en ese momento Eso lo que está haciendo es más bien Queriendo entrar en el aspecto de la sensibilidad En todo caso, ¿qué es? Una estrategia, verdad Esa es una metodología Para sensibilizar el corazón también de las personas No estamos ajenos Porque hay algunos movimientos y algunos grupos, verdad Que se ponen, verdad Que se ponen en ese momento y comienzan Entonces te van echando, verdad Uy, qué beber, qué entran Se bebe, oh, a ver, ya Pero cómo ande ahí Después ya te hablan lenguas, etcétera, etcétera Pero el Señor Está muy bien Como yo le estaba diciendo No estamos Ladeando Porque estos son también carismas Metodologías Que se utilizan Cuando oren Porque el evangelio es demasiado concreto Yo no sé No sé por qué Nosotros damos tantas vueltas Damos mucho la vuelta Damos mucho la vuelta Parece que no queremos ir al centro Y eso en el fondo En el fondo es porque no estamos convencidos O no queremos dar ese paso verdadero de conversión No nos queremos convertir No queremos cambiar Y entonces le damos la vuelta Eso entonces es lo famoso que nosotros decimos Que siempre buscamos ¿Qué cosa buscamos? Argumentos Ya es que es el argumento Ya es que es el argumento Esto también Justamente yo suelo utilizar Cuando atiendo a las personas en las confesiones Siempre, siempre Ante el grupo yo les digo Bueno 50 años de confesación 50 años de confesación Hace poco confesación 50 años de confesación Pero atención El primero que se va Y el segundo y el tercer El cuarto Etcétera, etcétera Uno a uno que se va Tiene un minuto para confesarse O que está para fecha en la vida Algunos Ah porque un minuto Veo liquidada más ahí Algunos ahora Cuando entienden Porque algunos se van Y son la gente Hablan de 10 mil cosas Y menos lo que están haciendo Es confesar sus pecados Yo padre Robé Yo padre Fui infiel Yo padre Fui mentiroso Yo padre Bla, bla, bla Yo padre No me fui a misa Yo padre No hago mi oración O sea Directo Más bien Más bien ¿Dónde dejo Eres padre? ¿Sabes qué? Yo en la mañana Cuando me levanto Viste que primero me voy Y me tengo que cepillar Y después vengo Y entonces cuando vengo Y ya no encuentro mis zapatillas Viste que alguna vez Mi ropa No sé qué es lo que me voy a poner Y entonces tengo que buscar esto Y tengo que buscar aquello Y después Ya me voy allá Y me miro en el espejo Y pierdo otra vez mi tiempo Y estoy ahí Había sido que no rezó No rezó O sea se olvidó de Dios Y para decirme que se olvidó Y no rezó Me cuenta toda esa historia Que hizo antes Que se dio la vuelta Que hizo esto Que se miró en el espejo Que se miró en el espejo No sé Cualquier cosa Vean ahí Lo esencial Y lo fundamental Entonces queridos hermanos Aquí por eso En Jesús te dice La Ten en la peña Convertida Movedadamente Vengo Bueno Entonces Tejo Entonces Vos ya ahí Pensás Hacer tu examen De conciencia Y decir Señor Yo he saqueado No fui Verdaderamente Como tú me pedías Me voy a confesar Entonces te va Y te confesas Entonces Vos también ya sabés Que tenés que devolver Después no Espere lo que se te diga Devuelva a la comunidad Lo que pertenece a la comunidad Devuelva Haga el bien ¿Entiendes? Y entonces así Queridos hermanos Eso es lo que Jesús Nos está diciendo Y por eso después Te enseña Al mismo A rezar Tenemos que ser bien Concretos En las cosas que pedimos Venga nosotros Tu reino Padre Y aquí Sobre todo San Este Mateo Es el que nos habla Del Padre Nuestro Es decir De una comunidad Donde nosotros Estamos insertos Esto queridos hermanos No vamos a poder hablar Todo hoy ¿Verdad? Ya que hubo el Evangelio De San Juan Ni si escribiésemos Todos los libros De lo que hizo Jesús No entraría todo En este mundo Bueno Aquí también Si vamos a decir Todo lo que significa Veradamente Esta oración Del Padre Nuestro No tendríamos Todo el tiempo El tiempo suficiente ¿Verdad? Para seguir conversando Y dialogando Pero creo que entendimos Lo esencial Y lo fundamental Dios nos enseña A ser concretos A ir A la verdad Buscar la verdad Y sobre esa verdad Entonces comenzar Después a caminar Que así sea Que así sea El Padre Nuestro